Una dos de la tarde iniciamos con las noticias y mucha atención que el paro a camionero ya afecta a esta hora varios puntos del suroccidente del país. La vía al mar, la vía candelaria y la autopista a Jumbo sufrieron una serie de bloqueos que a esta hora altera la movilidad en la región. Miguel Ángel Falta tiene todos los detalles. Adelante, Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante el paro camionero en el día de hoy, el punto neurálgico de la ciudad de Cali fue aquí, en la reta que la capital del Valle conduce a Jumbo, en el sector de Zámeco. En Cali, quienes tomaron la vocería del paro camionero fueron los conductores y propietarios de Volquetas. Un grupo de ellos decidió bloquear esporádicamente la autopista que conduce de Cali a Jumbo y viceversa. Aquí, tanto vehículos particulares y los articulados del Mido quedaron en medio de un trancón que afectó la movilidad en el norte de Cali. Dicen los bolqueteros que con el asa de la CPM empezarán a trabajar a pérdidas. Porque los fletes son más caros y la CPM no nos rinde para los viajes, entonces nos afecta el bolsillo. La tesis de los bolqueteros es que con los nuevos precios del combustible tendrán que aumentar el valor de los viajes que regularmente realizan. Un retiro de escombro normalmente aquí en la ciudad de Cali está alrededor de los 300 mil pesos. Eso quiere decir que en este momento, con esa medida que él está tomando, nos tocaría que elevarlo 60, 70 mil pesos más. Entonces nos sale dejando en bancarrota. Uno de los puntos de concentración de este paro camionero fue aquí, en el sector de la vía al mar. Aquí en la portada, donde bolqueteros y algunas grúas obstaculizaron por varias horas el paso vehicular. En la portada al mar, bolqueteros y algunas grúas se ubicaron cerca al puente de Santa Rita, en el río Cali, causando una gran congestión, pues se tomaron dos de los tres carriles de la vía que conectara la carretera al mar y Montebello. Aquí cientos de personas tuvieron que hacer largas travesías para llegar a su sitio de trabajo. Tengo que llegar de aquí para el centro, a la 10. Uno siempre es el perjudicado de todos. Nos tocó caminar, vamos para el zoológico. Pues atrancados porque vamos poniendo el tierra y no dejamos qué hacer, nos van a dar vía ahí. A esta hora se reportan bloqueos en la vía candelaria de la altura del crucero. Donde algunos bolqueteros, en solidaridad con el paro nacional, han bloqueado este sector. Hemos conversado con ellos y van a dar paso intermitente en ciertos horarios. En el sector de Mediacanoa, donde al lado y lado de la vía hay tractúmulas y esporádicamente cierran la vía. Todos están esperando la decisión que tome el gobierno nacional frente al alza del combustible. Igual sucede en Lobo Guerrero, en la vía al mar. En Popayán también está paralizado el transporte público, mientras que avanza la mesa de diálogos en Bogotá. Lo cierto es que se conoció que el gobierno nacional no piensa dar reversa en cuanto al primer alza vigente en el precio de la CPM. Bueno, a propósito tenemos información de última hora que nos llega de otros bloqueos adicionales. Miren, en el sector del Paso del Comercio, en la vía Cali-Palmira, se están presentando concentraciones también de transportadores. Y hace minutos hablan de una concentración en la vía Panamericana entre Santander de Quilichao y la capital del Valle del Cauca. Y también un plan Tortuga a esta hora avanza en el sector del Castillo, entre Cali y Jamundí, que avanza hacia la capital del Valle del Cauca. Es la actualización de última hora sobre este paro de transportadores en la región. Continuando.